Muy buenas seguidores de Fotisex, bienvenidos un día más a mi canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la contraparte del vídeo anterior que sería hablar del audio. En el vídeo anterior hablé sobre la parte de la imagen en mis vídeos, de cómo grababa la configuración de mi cámara y sí, estoy llevando un sombrero de paja que me lo he comprado hace poco y permitidme que en este vídeo lo lleve puesto porque me gusta. La cosa, quería hablar sobre el audio porque en un vídeo aparte explicando un poco qué es lo que uso, el procedimiento que sigo y al igual que en el vídeo pues iré por partes. Lo primero será hablar de los micrófonos que uso, la configuración que tengo en la cámara y por último iremos al ordenador y ver cómo lo proceso y qué uso para editar el audio. Que igual que en el vídeo usaba DaVinci Resolve, en el audio también uso DaVinci pero voy a hablar un poco más del hardware que uso para editar, tanto como los auriculares o altavoces. Bien, pues para empezar vamos a hablar sobre los micrófonos que estoy usando, que los llevo usando casi dos años ya, casi, creo que ya llevo dos años usándolo, que son los RODE Wireless GO 2. ¿Vale? Llevo dos años usándolo realmente y el uso que les he dado pues ha sido un poco para los vídeos, pero tengo que decir que hasta hace poco no descubrí un par de funcionalidades que tenía que desconocía totalmente por no haberme informado bien porque creía que el audio se estaba grabando bien en mis vídeos y la cosa es que siempre se puede mejorar, incluso con este aparatito que lleva bastante en el mercado he descubierto algo que he dicho ojalá lo hubiera descubierto antes. Así que este vídeo también es un poco para haceros descubrir qué tienen estos de especial porque estos micrófonos que trae dos transmisores y un receptor, ¿vale? Los dos pueden enviar al mismo, cuestan unos 300 euros, ¿vale? 280 creo que me costaron. Es una inversión grande, pero merece la pena porque es algo que te va a durar años y años y no solo lo puedes usar con la cámara, al igual que la iluminación lo puedes usar con tu teléfono o con cualquier dispositivo que permita la conexión de esto. Este es el receptor, ¿vale? que iré mostrando imágenes durante este vídeo, tiene una conexión USB-C con la cual te permite conectarlo al ordenador o para cargarlo, pero también te permite conectarlo a cualquier smartphone que cuente con un puerto tipo C, pero además tiene el jack de 3,5 milímetros que a partir de ahí también lo puedes conectar con un smartphone que cuente con ese jack o con cualquier otro dispositivo. Entonces haría de micrófono. ¿Vale? ¿Y qué tienen de especial esto? Pues básicamente ya por el precio podéis intuir que la calidad es buena, los dispositivos tienen una batería muy buena también, unas 8 horas más o menos, yo lo cargo con bastante tiempo entre una carga y otra y el alcance de grabación ya os digo que es bastante lejano, va a una conexión de 2,4 gigahercios y la verdad es que sin problema, o sea, yo no tenía problema. ¿Y qué características tienen estos micrófonos? Pues bien, los transmisores, estos tienen la opción de grabar internamente el audio, aparte de grabarse en el receptor que lo manda a la cámara, ¿vale? Entonces tengo dos pistas de audio, tengo la que se graba en la cámara y esta de aquí. Yo tengo configurado para que la de aquí la tenga que darle a grabar yo directamente y eso lo veo en el receptor, tiene una pantallita cuando este está grabando sale rec. Entonces, en ese momento ya tengo yo dos grabaciones. Es verdad que te va a consumir un poquito más de batería, pero bueno, no es algo crítico, por así decirlo. Entonces yo con esto, ¿qué hago? Pues si no me olvido de darle a grabar, que es lo que me suele pasar, ya os dije que en el vídeo anterior que me había olvidado una cosa y era poner este a grabar, entonces usé el audio de la cámara. Bien, pues en este audio, después lo veremos en la herramienta, el que sale de aquí lo puedo convertir a 32 bits, ¿vale? Estos graban ahora mismo a 24 bits y un audio de 32 bits tiene un rango dinámico bastante superior que el de 24. Entonces a la hora de editar es mucho mejor el que sale de aquí que el que sale de ahí. Bien, una vez dicho esto, también en la aplicación, esto tiene la opción de que en el receptor se configure con un perfil para muchísimas cámaras que están a día de hoy en el mercado. Entonces, por ejemplo, la Canon R6 está incluida. ¿Qué pasa? Que esto también es un poco prueba y error, porque te lo dicen en el propio manual, que si el volumen que recibe la cámara es muy bajo, aumentemos la ganancia manualmente un poco. Entonces, cuando se carga el perfil de la Canon R6, yo he notado que la ganancia del audio es muy pequeña, se escucha muy flojito. Entonces tengo que darle como seis pasos, le he dado yo seis pasos más en ganancia para que el audio que recibe la cámara, o sea, estén a unos niveles aceptables. Bien, y ya antes de irnos al ordenador y ver cómo lo edito, lo que me gustaría mencionar es lo que traía esto, porque dice tú, 300 euros, vale, justifican un poco el precio, ¿vale? Aparte de lo que los casados son de bastante calidad, el de todo tiene su pantallita, seguramente ahora estén un poco bajado de precio, pues ya han salido unos más nuevos. De hecho, hay un modelo en vez de con dos transmisores con uno, pero yo recomiendo tener ya los dos. Lo que te trae también la cajadita es esto, ¿vale? Es un estuche de como de neopreno, de estos, que la gente puede decir, bueno, un poco blandito, protector. Yo ya os digo, como lo llevo en la maletita, no se me estropea. Si hubiera agradecido que el estuche fuera algo sólido y con batería para cargarlo a la vez que no lo estoy usando, pero bueno, tampoco es problema porque siempre llevo la powerbank y con eso se carga y no tarda mucho en cargarse. Junto con el estuche, pues te vienen unos gatitos muertos, unas pelusitas de estos para el viento y estos funcionan muy bien, ¿vale? Yo cuando estuve en el vídeo de Amsterdam mencioné estos micrófonos y quería hacer una prueba y creo que he tardado dos años en hacer este vídeo. Ya os digo, en Amsterdam hacía muchísimo viento y el audio se escuchaba muy bien, o sea que funcionan, ¿vale? Tienen un enganche para engancharlo y lo bueno de esto es que el receptor es igual, ¿vale? Aquí ya se ve. Esto de aquí, ¿vale? El enganche tiene la misma forma de la solapa de la cámara, entonces tanto este como el receptor se conectan en la zapata de la cámara donde iría el flash y encaja perfecto. O sea que ya por eso no os preocupéis. Y bueno, dicho esto, pasamos ya al ordenador y los pasos que sigo para exportar el audio, por así decirlo, ¿vale? Venga, vamos al ordenador. Vale, sobra decir de que también en la caja viene incluido tres cables USB-A a tipo C para los propios dispositivos y cargarlo y conectarlo al MacBook en este caso. Entonces lo que voy a hacer ahora mismo es, este transmisor es el que tenía en el plano anterior, ahora he cogido el otro para poder mostraros el procedimiento tal cual lo hago. Entonces, como yo tengo el MacBook, el MacBook no tiene USB tipo A, ¿vale? Cosas de Apple, ya sabéis. Lo que sí tengo es este conversor de tipo A a tipo C, ¿vale? Y vamos al ordenador, ¿vale? Aquí tenéis mi escritorio tal cual y bueno, aquí lo que haremos primero, conectamos uno aquí y el otro es que quiero mostraros todos, ¿vale? Aquí ahora mismo, o sea, no todos literalmente, ya me entendéis. Vale, lo conectamos. Ahí, ya está, ¿vale? Ya está, ¿vale? Lo vemos que lo tenemos aquí ya a la izquierda, entramos y aquí, pues como veis, hay muchísimas grabaciones. Lo que tenemos, pues por ejemplo, sería esta, ¿vale? La 14. Entonces, ahora vamos a abrir la aplicación, Roder Central App, bueno, Roder Central, esperamos a que se abra, aquí está, mira, nueva versión. Una pausa y volvemos. Vale, y una vez actualizado, la cosa, que una vez que estamos aquí en la aplicación, pues aquí sale el dispositivo y conectamos los tres dispositivos, saldrían en este menú los tres. Y entramos aquí y esto ya sería como para actualizar el firmware y toda la pesca. Entonces, aquí lo que vemos aquí a la derecha, esto, es el formato en el que queremos exportar el audio y luego tendremos que seleccionar dónde. Entonces, lo primero es seleccionar la grabación. Antes me gustaría también deciros esto, ¿vale? Aquí, estas opciones son lo que quieres que haga mejor cuando aprietes el botoncito que trae el propio transmisor. Yo, por ejemplo, aquí el botón, lo tengo puesto para que empiece a grabar. También se puede para que estés continuamente grabando, pero hasta ya mucha batería, a mí no se me olvidaría, pero estaría grabando continuamente grabaciones que solo terminan cuando se apaga el dispositivo y localizar el audio sería una locura porque a lo mejor hay una pista de dos horas y yo quiero una parte, prefiero yo elegir cuando graba, aunque se me olvide a veces porque siempre tengo el resguardo de la cámara. La intensidad con la que las luces que trae esto de encendido se muestren, en plan más potente o menos y poco más, ¿vale? Entonces aquí mira, aquí pone 6 horas Reminders, esto es el almacenamiento, ¿vale? La calidad del audio, que es como lo graba, Broadcast Quality sin comprimir, ¿vale? Y ya está, aquí esto es para el tiempo, para sincronizarlo, firmware version y poco más. En plan, si hubiera una actualización de firmware te saldría una alerta, ¿vale? Ya estamos aquí, en esta ventanita y lo que os digo, el Recording 14, que es la que hemos visto antes que era la pista, de hecho aquí seleccionamos una pista sin marcar la casilla, se muestra aquí la pista, lo que es esto. Lo primero será hablar de los micrófono que uso, la configuración que tengo en la cámara. Esto es lo que ya habréis escuchado en este vídeo, entonces seleccionamos este, el formato en WAF, ¿vale? El archivo sin compresión, el MP3 es comprimido, el MP3 como el JPG en imágenes, en fotos, la frecuencia de muestreo, ¿vale? 48 kHz, es bastante mejor que 44,1, 48 y la profundidad de bits, y aquí es donde ponemos 32 bits flotantes, ¿vale? Esto, y le doy a exportar. A ver, de un momento que he tenido que rehacer una cosa. Una vez este seleccionado en WAF, 48 kHz, 32 bits flotantes, le damos a exportar, ¿vale? Aquí nos preguntará dónde queremos exportarlo, ¿vale? Yo lo haré aquí en mi disco duro, archivos de proyectos, todos los que tengo ahora mismo ongoing o preparando. Aquí pues tenemos audio en vídeo, mira, no tengo ningún ítem, open y export in progress. Esperamos a que se exporte y ahora ya pues iríamos a DaVinci Resolve, ¿vale? Esto va a tardar un ratito, así que ponemos la cámara rápida. Y ya estaría, mirad. Muy rápido, ¿verdad? Ha tardado como un minutillo más o menos, ¿vale? Entonces, ya tenemos esto, pues ya podríamos cerrar esto. Vale, si veis algo raro es que la hora ha cambiado bastante y es que ayer tuve que parar la grabación, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo y como veis también ha avanzado el proyecto un poquito, pero la cosa es que, mirad, este digamos el primer clip, ¿vale? Está ahora mismo sin retocar el color, pero nos vamos a centrar en el audio. Y si os fijáis, vamos a hacer esto así para ponerlo más grande. Lo primero que yo hago es la sincronización entre el audio de la cámara y el audio que he sacado del transmisor, ¿vale? Entonces lo que haría hacería esto es ponerlo así más grandecillo. Nos fijamos, vamos a hacer un zoom más discreto y vamos a sincronizar tanto las ondas y luego ya vemos las ganancias que les ponemos para que se escuche bastante decente, ¿vale? Para saber si están sincronizados básicamente es reproducir los dos y ver que no se escucha raro. Entonces yo le doy al play. Bien, pues para empezar vamos a hablar... Ahí hay como un pequeño de delay, un pequeño eco, hacemos más zoom y ya sería pues clavarlo. Si no está perfectamente, tampoco os preocupéis, ¿vale? En plan, a ver, siempre lo más preciso posible. Pero si la latencia es de un milisegundo tal, esto no lo vamos a notar después al pisar el otro, ¿vale? Al eliminar porque el de la cámara va a ir fuera. Nos vamos a quedar solo con el del transmisor. Entonces yo ahora doy al play. Se escucha perfecto. Ahora mismo ya el audio de la cámara ya lo podríamos descartar. Mira, aquí incluso podemos sincronizarlo mejor, ¿vale? Aquí ya veis que esto hay. Aquí ya estarían perfectamente sincronizados. Y una vez esto, pues ya lo que haría sería yo ajustar esto aquí, quitaría esto de aquí, cogería este y lo pondría sobre este y ya sería pues linkear estos dos. Los linko y ya sería como un único archivo. Y ya esto pues le iría haciendo los cortes y toda la pesca. Vale, eso en cuanto lo que hago en DaVinci con esto. Y ya por último lo que me gustaría es mencionar el hardware que uso para editar. Como ya sabréis, uso los altavoces del MacBook que son muy buenos. También uso estos cascos, ¿vale? Que van por Bluetooth, que son los Sony W-H1000, perdón, sí, XM4, ¿vale? Que son también caros. Ya he dicho que yo en audio creo que he invertido bastante más que en iluminación y merece la pena porque ya os digo que al final esto lo vamos a usar muchísimo más. Yo esto lo uso con el móvil, lo uso con la tablet, en el trabajo, porque tienen cancelación de ruido. Esto me ayuda muchísimo a concentrarme. La calidad de audio es muy buena. Pude pillar los 5, pero los 5 en cuanto a diseño no me gustan más. Creo que sí, que tienen mejores micrófonos y tal. Pero ya os digo, yo con esto estuve bastante contento y los pillé en una oferta por 200€, que de normal valían 380€ por ahí. Así que yo esto lo recomiendo bastante. Si no, también está la otra opción que llevo buscando muchísimos años para producción musical, cosas de vídeo, edición de vídeo. Estos son los audio técnicas MX40X que van por cable, no son por Bluetooth, y creo que están en torno a unos 100€ o 800€ y los pilláis en oferta. Yo los pilláis y la verdad es que todavía los tengo, ¿vale? Van por cable y a nivel de fidelidad son excelentes. Tienen una respuesta en frecuencia muy buena y ya os digo, ya uso yo esto por comodidad porque van por Bluetooth y tal, pero los otros los he llevado usando muchísimos años. De hecho, les he tenido hasta que comprar mojadillas porque ya se habían desgastado. La diadema, la parte de arriba, está un poquito desgastada, pero si alguna vez estos me quedaran sin batería y tuviera que usar otro, pues usaría eso sin problema porque los tengo aquí en una cajita guardado. Y bueno, los altavoces del MacBook, los cascos y ya si acaso unos auriculares más normales para ver cómo se escucharían mis vídeos en otros dispositivos. Porque ya he cometido el error de que yo lo escuchaba bien aquí y en el MacBook, pero que alguien me haya dicho algún comentario, oye, el sonido de la música de fondo se ve demasiado, se escucha demasiado y no se aprecia mi voz. Entonces, claro, yo con esto no lo he notado, pero soy consciente de que puede pasar en otro dispositivo que pasa al contrario. Entonces, pues por eso ya intento mejorar también esa parte en el audio. Y nada más, eso ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os gusta este tipo de contenido, por favor dejar un like, suscribiros si no lo estáis, que me ayudáis muchísimo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!